vamos para acá vamos para allá Este es Siloé Silito de Pradoventero en el alumbrado del Parque de la Hortueta, acá en Siloé, Cali, Colombia Sur. Nos han pedido que grabemos otro anochecer de Siloé y lo vamos a hacer con mucho gusto, apenas comience a caer un poco más la noche. Jota Jota se va a montar al deck. Siloé Silito de Pradoventero Siloé Silito de Pradoventero en el Parque de la Hortueta, acá en Siloé, Cali, Colombia Sur. Siloé Silito de Pradoventero Siloé Silito de Pradoventero Siloé Silito de Pradoventero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien o qué? ¿Qué pasa?